¿Dónde lo hicieron, güey? ¿Dónde lo hicieron, güey? ¿Dónde lo hicieron, güey? No, nomás le hicieron que no pararan los soldados y ya. ¿Y ese güey ya tiene un casco de los soldados? ¿Ya viste? No, ese güey llegó así en la camioneta, güey. ¿Ah, sí? Sí, en la gris, que se dio vuelta. ¿Qué pasó, carmán? Nos agarraron los malambros aquí en la caseta de Costa Rica. Ahorita se marcó. Y ya que el hijo de su puta madre aquí. El alma que tiene, güey. Te digo que en el momento que los soldaron. Trae hasta lanzadranadas el hijo de su pinche madre, güey. Esa madre de la carrillera, esa redonda, la mamá me estiré un chingo de esto. Son trescientos kilos. Son trescientos kilos. Son trescientos kilos. Y ya tenemos dos. Son trescientos soñados. Son trescientos, desde la matrimonación, con un postulado. Son trescientos, después el se encuentro en color del Bencher. Son trescientos, después el Yo creo que ese degrés es el más chino. ¿Cuál? El degrés con la gorra que trae el escudo. ¿Dónde? Mira, el que va llegando ahí con los soldados. Mira. El que va para allá. El que va atrás del banco. El que va atrás del banco, el que va cuando habla él. Llega. El que va atrás del banco. Entonces, ¿qué fue?